¿Qué es la Sagrada Escritura? Yo siempre pienso, si nos atenemos a las Sagradas Escrituras, que cuando Dios crea el mundo, deja cuatro personas viviendo acá, o sea, Adán, Eva, Caín y Abel, y ya un hermano mata al otro, y habiendo cuatro personas en el mundo, eso significa un 25% de criminalidad, entonces empezamos muy mal, arrancamos mal como seres humanos. Me deprime bastante que la humanidad siga cometiendo los mismos errores cada vez, y que no encontremos forma de... que la hay la forma, porque si Barenboim ha logrado una orquesta en la que tocan israelíes y palestinos juntos, y ningún político lo ha logrado hasta ahora, es porque algo está fallando en la política mundial. La multiplicación de los focos de tensión y peligros de guerra que hay en este momento, porque ahí, lo acaba de decir el Papa, ¿no? Hay demasiados problemas en este momento en muchos puntos del planeta, y eso es muy preocupante. ¿Listo? A comer. Sopa. Justo hoy, que estaba tan contenta, me da sopa. Contenta o no, la tomarás igual. ¿Y? ¿Por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. ¿O no? Se fue desgastando en cuanto que la temática que yo utilizaba para el personaje y los mecanismos, porque también todo se basaba en que Mafalda o escuchaba algo por radio o televisión o leía una noticia y preguntarse por qué esto funciona así. Entonces, bueno, casi 10 años dibujando lo mismo y diciendo que el mundo no funciona y que las guerras son malas y todo el mundo lo sabe ya. O sea que dije, bueno, basta. Pero se podría haber continuado con personajes que, por ejemplo, Libertad, era un personaje que me gustaba mucho, y Miguelito también. Leo los periódicos y trato de ver noticieros, pero no demasiado, porque la televisión no la encuentro muy buena como debiera ser. ¿Y si le compro el televisor a Mafalda? Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Aunque después no hacen más que cantar todo el día esos malditos chingles. ¡No! ¡Basta! ¡No voy a permitir que Mafalda se transforme en una taradita canta comerciales! ¡Maldita la hora que le nombraron el televisor! Miguel Rep y Tutte, el hijo de Caloy, me parecen lo mejorcito que tenemos. Miguel Rep es un personaje aparte porque si uno ve los dibujos de Tutte, por ejemplo, se da cuenta que viene de su padre, ¿no?, de Caloy. Si uno ve dibujos míos se da cuenta que yo vengo de Ricotipo, de Divito, Lino Palacio, todos esos dibujantes con los que me crié. En cambio, Miguel Rep uno no sabe de dónde apareció dibujando así y con esas temáticas que tiene. Y el Tutte también es muy, muy original. Yo con quien me identifico mucho es con los Simpsons. En tira gráfica dibujada, sí, en papel, Calvin y Hobbes, sí. Creo que hay mucha similitud. ¿Se va a viajar usted ahora a recibir el premio a Murias y cómo ha recibido usted ese galardón? Lo recibí por una parte muy contento porque, bueno, uno ha sido elegido por todos sus colegas, no solo españoles, sino argentinos y latinoamericanos. Y eso, bueno, me gusta mucho como cosa, claro. Y luego, la parte burocrática de tener que ir allá y recibir el premio, eso ya, tener que comprarme un traje oscuro, como dice el protocolo, eso ya no me gusta tanto, pero bueno, lo acepto. Vino un señor de Asturias con instrucciones bastante precisas. Está bien, García Márquez rompió el protocolo del premio Nobel yéndose con la guayabera, pero Woody Allen fue a recibir este premio también con traje gris, más bien clarito. Pero, bueno, no me voy a hacer el extravagante. ¿Qué diría Malfala? Lo que me han dicho ya algunos republicanos españoles, que soy un traidor a mi personaje.